¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video número 21 de la serie de JavaScript y pues bueno en este video finalmente vamos a hablar sobre el statement if o el bloque if para tomar decisiones con nuestro código. Y pues bueno básicamente lo que vamos a hacer es utilizar los operadores de comparación que estuvimos utilizando en los por lo menos tres videos anteriores y pues bueno de nuevo como lo veíamos en el resultado de la comparación normalmente lo que esperamos es que evalúe a verdadero. Entonces cuando si algo evalúa a verdadero vamos a hacer que nuestro código digamos tome una decisión y efectúe alguna acción. Y pues bueno en realidad es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer aquí para hacer el ejemplo vamos a declarar una variable. Le voy a poner grado para no escribir calificación la verdad que flojera. Y vamos a usar una escala sencillita de 0 al 10 y bueno vamos a ponerle por lo pronto un 10. Si digamos que estamos evaluando a algún alumno no sé y pues bueno sacó 10. Y entonces el statement del if o el bloque del if pues es muy sencillo realmente nada más ponemos if. Que bueno pues if quiere decir sí, pero es un sí precisamente un condicional así como si hoy llueve pues más me vale traer paraguas o algo por el estilo. No es una afirmación, es una evaluación de una condición. Entonces sí o if y después enseguida ponemos los paréntesis en donde vamos a poner nuestra condición. Y por último vamos a poner estos, pues estas llaves. Pues bueno normalmente yo los conozco como llaves. No sé cómo les llamen ustedes. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es un poquito de espacio. Entonces de nuevo dentro de los paréntesis lo que vamos a hacer es poner, bueno yo quiero evaluar si digamos que el pase es de 7. Entonces pues bueno yo quiero saber si la variable grado es mayor o igual que 7. Que en este caso pues es 10, entonces obviamente pues si es mayor a 7. Vamos a hacer una indentación aquí de 4 espacios. Y simplemente lo que vamos a hacer es escribir, vamos a usar el document.write. Bueno vamos a poner mejor aprobado. Entonces bueno, si la variable grado contiene un número que sea mayor o igual a 7, pues el alumno está aprobado. Vamos a correr esto, vamos a verlo en Chrome. Y bueno pues aquí nos dice aprobado. Entonces ¿qué pasaría si fuera un 6 o cualquier valor menor a 7? Pues simple y sencillamente no, pues no se ejecuta el código. Aquí lo que sucede, de nuevo al evaluar esto, si esta evaluación, si este condicional, o bueno esta comparación más bien, evalúa verdadero. Entonces va a entrar en este bloque de código. Y cualquier cosa que esté aquí adentro, se va a ejecutar. Ah bueno aquí, perdón, es un statement. Realmente deberíamos, ya vimos que es opcional poner punto y coma, pero nos estamos acostumbrando a trabajar con ellos. A terminar los statements con punto y coma. Este, por ejemplo, vamos a escribir. Órale. Sí, o sea, pueden ser 2, 3, todos los statements que yo quiera poner aquí adentro. Incluso puedo mandar llamar una función. A ver si aquí me dio el resultado que yo quiero. Ya habíamos visto cómo hacer funciones y cómo mandarlas llamar. Pues aquí yo puedo mandar llamar una función, etc. Sí, buen trabajo. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño espacio. Aquí también, nada más por si las dudas. Sí, mejor. Y bueno, para darnos una idea vamos a poner aquí otra línea. Línea, este, línea fuera del statement if. Sí, entonces tenemos esta línea que está fuera del statement if. Y bueno, pues qué pasa, por ejemplo, si aquí evalúa falso, pues si ponemos un 6, nada de esto se ejecuta, simplemente dice falso. Ah, bueno, entonces no voy a entrar aquí. Me voy a ir directamente a lo que sigue del código. Y yo simplemente voy a ver esto. No ejecuta lo que está aquí adentro. Simplemente obtengo esto. Pero bueno, obviamente, como ya vimos, si evalúa verdadero, entonces entra en la parte del bloque y realiza o evalúa cada uno de estos statements, ejecuta cada uno de estos statements o instrucciones. Y luego al final, ya cuando termine de hacer todo esto, continúa con el resto del código. Sí. Entonces, bueno, realmente es relativamente muy sencillo cómo utilizar el if. A lo mejor se va complicando un poquito, por ejemplo, más adelante, cuando tratamos de anidar ifs. Pero bueno, a lo mejor en ese caso es más útil o sencillo utilizar un statement switch que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver en el siguiente video. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando el if nada más. Entonces, si esto evalúa verdadero, se ejecuta esto. Pero bueno, si no es verdadero, me gustaría que hiciera otra cosa. O sea, no es por ser aguafiestas, pero pues a lo mejor hay que mandarle un mensaje donde digamos reprobado o algo por el estilo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo vamos a ver en el siguiente video para no extender este video tanto. Entonces, bueno, vamos a primero acostumbrarnos a o entender bien el if, cómo funciona el if. Y enseguida vamos a ver el if else para tomar acción en el caso contrario. O en el caso del falso, qué es lo que podríamos hacer. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Como siempre, espero que el video les resulte de bastante utilidad. Recuerden suscribirse al canal, comparten el video, regálenle un like y pues bueno, espero verlos en el próximo video.